Y aquí estamos con Julito, tenemos toda una historia juntos de mucha bendición, de compartir por todo el continente la adoración a Dios, ver su unción, sus milagros, pero queríamos platicar también con Julito, ¿verdad? Para que, yo le decía a Julito hace un momento que es un ejemplo, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de esperanza para quienes tal vez no tienen la oportunidad de venir a su casa, los que hemos venido, salimos de aquí, pero casi que volando, con una inyección de fe, de motivación, de actitud, fenomenal. Julito, muchas gracias por ser como eres, a toda tu familia, ¿verdad? A pesar que aquí está el suegro, ¿verdad? O sea, tras una prueba o otra, ¿pero qué le vamos a hacer, verdad? Que también es un suegro, que también es un suegro, que también es pastor, buenísimo. Y Julito, pues, ¿qué tenés que contarnos en medio de esa prueba? Pues, primero honrado de poder tener ese tiempo contigo y todo el equipo que tengo la bendición de conocer. Ha sido un buen tiempo, puedo decir, porque yo, alguien me dice, pero ¿por qué a usted? ¿por qué tal, tal cosa? Y lo único que puedo decir, qué honra poder tener que pasar por esto y que algo que es tan difícil, fuerte, tener la capacidad de ver a Dios en medio de eso. Y he aprendido muchas cosas, no las grandes revelaciones, sino que uno se ha llevado un tiempo de poder conocer de una manera sencilla y que Dios te quite todas esas cosas que uno pone como argumentos evangélicos, religiosos. Creo que a veces nosotros somos los culpables de que no sucedan las cosas como queramos, como Dios quiere, porque somos muchos tíos, ¿no? Y no dejamos trabajar a Dios, pero uno de los regalos más grandes es que yo puedo decir que estoy bien con mi familia en este proceso. Bueno, pues no pude hacer mis ejercicios de canto para poder hablarles, pero aquí... Hace rato hablábamos que parecías como la señal de las radios que hace, se va y se viene, pero siempre con actitud. Vale, vale, felicidad. Y nada, pues eso ha sido excelente. Dios me dijo cuando empezó el proceso, te voy a enseñar a valorar mi cuerpo. Y eso me tiró al suelo a llorar porque me recuerdo que no quería abrir esa noticia a más gente. Porque no hay que estar contando a nadie lo que le está pasando. No, tampoco es cómodo, ¿verdad? Claro. Pero vino un amigo muy querido y me dice, Julio, Dios me hable muy fuerte. Y estábamos luchando con mi esposa, comentándose a la gente, que si no la gente se va a empezar a inventar cosas que no son. Hasta comentándose no se lo inventan con eso, pero bueno. Pero ese día Dios nos hable muy hermoso. Viene mi amigo y me dice, me recuerda el pasaje del paralítico que meten por el agujero. Y rompen el techo, hacen una locura. Y entra ahí. El Señor hace algo muy tremendo. Y bueno, dice, por la fe de sus amigos. Híjole, yo quería algo que me... Y al rato ya estábamos contándole a medio mundo que estamos en un proceso. Y luego me dijo, voy a valorar, voy a enseñarte a valorar mi cuerpo. Y me dijo que iba a preparar la casa porque iba a parecer un hotel. Con eso no quiere decir que iban a venir muchos. Y bueno, empezó a venir gente de toda clase, de todos. Y cuando yo veía a cada persona, me decía, ves lo que yo veo. Y siempre creí que amaba a la gente. Y que amaba a Dios y que... Pero ver a cada persona y en ellos ver a Cristo. Y que ellos nos expresaban como yo me expresaba. Que eran diferentes. Eso me enseñó mucho. Claro, la diversidad de gente, ¿no? Sí, y digo lo último. Otra cosa, el cuerpo está enfermo. Así como una cosita pequeña de tu cuerpo se enferma, todo se duele. Y hablaba de los órganos que están escondidos, que no se ven. Pero que esos órganos, muchos en su iglesia, en su cuerpo hay órganos enfermos. Y que nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Porque nos gustaba en lo exterior nada más. Pero no hay órganos adentro. Bueno, un rollo de esos que le agarraron. Y ver el amor de todos ustedes es increíble. Hemos sido sorprendidos por el amor. A ver si me tengo que creer que sí me quieren. Sí, claro que se quieren. Hay gente que no mucho, pero a menos que sí. Hay que enfocarse en ellos. Eso es lo bueno. Y otro regalo, mi familia. Que todo empieza en una casa. Y la vida dice... Bueno, yo enseñé acerca de las cosas más espantosas, horribles. Sé que está bien secreto. Pero las cosas más preciosas y hermosas, están en secreto también. No puedes desechar el secreto de Dios, porque a veces hay cosas que le pasan a la gente. Pero en ese secreto también Dios restaura y limpia. Y nos pone en el lugar del privilegio que no merecemos. Aquí en la puerta están esperando a su bebé. Eso es gestar en un secreto algo tan hermoso. Que se hace público después. Y que hace celebrar una fiesta. Así que yo voy a celebrar una fiesta. Claro. Y aquí estamos. Y unos moretitos aquí y cosas. Pero bien. Eso es bueno. Sí, estábamos platicando también que hemos visto tantos milagros. Tantas maravillas, ¿verdad, Julito? Juntos. Y noches de gloria también. Noches de gloria. Si estabas apenas comenzando, ¿verdad? Tu primer disco. Impresionante. Yo te voy a contar eso. A ver. No me dejas contar. Ese día yo estaba en casa orando, viendo un programa en la televisión cristiana. Y mi esposa estaba enferma. Yo puse mi hermano sobre ella y el que estaba predicando era el pastor Cash. Y eso fue hace mucho. Y tú estabas predicando ahí. Y agarré la palabra que estabas predicando, era por mi esposa y al rato ya no tenía piel. Lo sentía bien. Y yo dije, ahí Dios me dio una palabra profética y me dijo, tú vas a estar ahí porque este hombre te va a convocar y tú vas a estar ahí. Yo siempre he valorado a los hombres de Dios y todo, pero nunca los he idolatrado. Pero sí, he honrado demasiado lo que tiene Dios. Y ahí empezó una transición. Al mes, mes y medio, una cosa así, tú me llamaste. Porque estabas oyendo una loca canción que se llama Dieta en Tecostés. Le dimos la vuelta al continente con esa canción. Totalmente. Y era sorprendente porque ese día alguien te enseñó el disco, no sé cómo fue. Pues resulté ahí. Me encantó. Demasiado tiempo. Y tu actitud genuina para alabar y adorar a Dios sin estar esperando la aceptación del público o algo. Amén. Sino que es esa mezcla tan hermosa de una persona con el corazón correcto. Y digamos que la interpretación artística correcta. O sea, cuando sumamos esas dos, hay un Julio Melgar y otros más. Pero quiero contarles algo que en estas noches de gloria, con ese día de Pentecostés, que de verdad era la rola. Sí. O no. Era, miren, esa cosa era. Y yo pienso que esa fue como la canción que te terminó de detonar y te llevó a donde Dios te puso. Pero me recuerdo que Julio tenía una, y la gente danzaba, bailaba, gritaba, saltaba. Y había un momento en que Julio entraba en un, no sé, en un momento como de éxtasis, como Pedro, ¿no? Cuando estaba en la presencia del Señor. Y se hincaba, era una cosa. Se hincaba. Entonces nosotros ya después, como somos buenísimos amigos del hotel o de que era que estábamos, y le decía, bueno, Julio, vas a cantar Díaz Pentecostés, sí, pero mira, pero mira, le decíamos, pero mira, pero ve, pero ve, le decíamos, pero ve. Y eso le decía. Pero explícale por qué era. Era eso porque se tiraba, se hincaba así, y adoraba al Señor, pero iba así en medio de la canción. Entonces, la primera vez que lo vimos, nos tocaba así. Y todos, entonces yo estaba así, y estaban las personas en la plataforma del otro lado, el del sonido hizo así cuando lo vio, dijo, ¿ahí qué pasó? Y se volvió una cosa así como icónico. Era algo icónico en las noches de gloria. Era algo... El campín, ¿te acuerdas en el campín? El campín. La gente que estaba atrás en sus sillas, resultó tirada y una locura. Era locura, en varios lugares donde estuvimos juntos y... Tantos milagros, ¿verdad? Tantos milagros. Eso fue impresionante. Y hace un rato hablabas del milagro de Magalí. Ah, el milagro de Magalí, tú fuiste testigo de ese milagro que te herriste, tremendo. Tantos milagros, sí. Eso no... Eso le he contado al pastor anoche, que es increíble como... O sea, tú eres testigo de que Dios tiene poder. Y los milagros son para ese tiempo, el poder es para ese tiempo. Si la palabra dice, y me seréis testigos, porque nosotros creemos, por ejemplo, en la resurrección de Jesús, pero no fuimos testigos. No. No creemos por el testimonio de otros, pero el poder del Espíritu Santo se nos ha dejado para que seamos testigos, no que ya nos cuenten, sino que nosotros seamos testigos de lo que es capaz de ser. Y vamos a ser testigos también de lo que Dios hace y obra en Tijulito y queremos aprovechar el tiempo para orar y decirles a todos que los que conocemos a Tijulito y a su familia de cerca, es una gran familia, genuina, 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 sencilla, que yo pienso que no ha llegado a dimensionar lo que... el depósito que tiene de parte de Dios en él. Esa sí es la gente que como que viajamos por esta tierra sin pensar en grandeza, sino que pensar en servir y... y Julito no es la excepción. Julito es... y su familia son gente que de verdad sirve, no que canta, sirve. Además canta, pero es gente que aprendió a hacer. Y además tiene unción. Y ahí con una unción y un don profético, porque terminamos, terminamos la noche de gloria, celebramos creo que los 10 o 15 años de noche de gloria contigo en Quito también. Sí, ahí está. Y me recuerdo que fuimos a un restaurante en el que barro, que normalmente después nos poníamos a festejar la victoria del Espíritu Santo. Nos ponemos, pero estabas tú ahí. Y estábamos comiendo, era un restaurante donde la gente, los meseros se ponían a cantar ópera. ¿Te acuerdas? O sea, algo así, ¿no? Entonces, en una plaza así muy, muy, muy bonita de Ecuador. Cuando de pronto se para Julito a medio almuerzo y empieza a dar palabra y a profetizar, agarraste el cachito. Sí. Me recuerdo que paraste y a ti te doy y pa, 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 le dices todas las palabras. Así que, ha sido una bendición de Dios y seguirá haciéndolo, ¿verdad? Vamos a orarles, parece, todos los que están en casa nos van a acompañar a orar. Julito mencionaba el caso de los amigos, los cuatro, y dice la Biblia, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al que estaba enfermo. Y creo yo que necesitamos, aparte del amor, qué bueno que amemos a Julito, buenísimo, pero ahorita lo que necesita es la fe, ¿verdad? Lo que necesitamos es creerle a Dios todos juntos por una sola cosa. No ambiguos, creamos una sola cosa. Dios mandó a su Hijo para sanar enfermos y hace miles de años que ocurrió, pues ya fuimos nosotros curados y eso es lo que queremos creer. Así que te voy a pedir tu mano, Julito. Sí, por favor. Es un gusto y vamos a orar todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por Julito. Gracias porque también legendario se ha unido, siendo el legendario 13.000, han creído por el milagro 13.000, por 13 días de oración. Y hoy tengo el honor, Señor, de que me han permitido participar en este día. Padre, en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte. Lo mandamos fuera en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y llene a Julito en este momento, de la cabeza a la planta de los pies. Que tu poder, Espíritu Santo, recorra cada parte de su cuerpo, cada célula, trayendo, Señor, el cumplimiento de la promesa y el precio que Jesús pagó en la cruz. Por tu herida, Jesús, fuimos nosotros curados. Así que reprendemos toda enfermedad, declaramos vida, vida en abundante, recuperación física, fuerza mental, espiritual, para la gloria de tu nombre. Que su mente esté llena de pensamientos de bien, como tus planes, sino de mal, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y gracias por todos los que se unen a estas oraciones. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y Padre, también pedimos por toda la gente que nos está viendo en las redes, que están pasando por un momento difícil de prueba, para que tú pongas tu mano sobre ellos, los sanes, los bendigas, les abras puertas. Padre, en el nombre de Jesús, toda persona que nos está viendo que pueda estar enferma en este momento, reprendemos esa enfermedad y declaramos vida y vida abundante en todos ellos. Reprendemos el cáncer, reprendemos lupus, reprendemos el mismo sida, reprendemos cáncer, tumores, quistes. En el nombre de Jesús, miembros que están inválidos, sin movimiento, como consecuencia de derrame cerebral. En el nombre de Jesús, que todo eso ocurra. Reciban su sanidad para la gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Antes de cerrar la transmisión, ahí la cerramos, podemos orar por la familia, si nos permite. Sí. Los amamos como familia, ¿verdad? Y estamos con ustedes. Somos todos miembros de una manada que los cuidamos y estamos aquí para estar con ustedes y queremos orar y bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por Julito, su esposa, sus hijos, a toda la familia, Señor, también política. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu consuelo, tu fuerza, la esperanza, la fe, las promesas, estén revoloteando en sus mentes y asentándose en cada uno de esos lugares, escondidos en lo más profundo de ellos, que ahí adentro esté enraizada tu palabra, tu promesa, la fe en ellas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, de tristeza, y hablamos a sus cuerpos y sus mentes por nuevas fuerzas. Luz, que disipe las tinieblas y la confusión, y que haya una total confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.